Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra y se estremece la mar. Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza, diga a la estrella pasar. Marinero, marinero, has de tu barca vuelto. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Marinero, marinero, has de tu barca vuelto. Marinero, marinero, ¿por qué llegó Navidad? Noches blancas de hospital, deja de llanto esta noche, el niño está por llegar. Caminante sin hogar, venga a mi casa esta noche, que mañana Dios dirá. Caminante, caminante, deja tu alforza llenar. Caminante, caminante, porque llegó Navidad. Caminante, caminante, deja tu alforza llenar. Caminante, 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 porque llegó Navidad. Caminante, ven soldado, vuelve ya, para curar tus heridas, para prestarte la paz. Navidad es Navidad, toda la tierra se alegra, y se estremece la mar. Marinero, 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 ¿por qué llegó Navidad? Novena al niño Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo. Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre, y en las entrañas de una Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació, y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre. Dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración a la Santísima Virgen Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya. Os suplico que vos misma preparéis mi alma, y la de todos los que en este tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Jesús. Amén Jesús. Oración a San José Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre Putativo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque os escogió para tan altos ministerios, y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego, por el amor que tuvisteis al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle, y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y goce en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración al Niño Jesús Acordaos, oh Dulcísimo Niño Jesús, que dijisteis a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya, a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que queráis pedir, pídelo por los méritos de mi infancia, y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que sois la misma verdad, venimos a expresar toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos, por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh Niño Omnipotente, seguro de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que, en virtud de vuestra divina providencia, acogeréis y despacharéis nuestras súplicas. Amén. Consideración día séptimo, el cuidado Representemos el viaje de María y José hacia Belén, llevando consigo a uno nacido, al Creador del Universo hecho hombre. Contemplemos la humanidad y la obediencia de este divino niño, que aún de raza judía, y habiendo amado durante siglos a su pueblo, con cada predilección inexplicable, Obedece así a un príncipe extranjero, que forma el censo de población de su provincia, como si hubiese para él, en esta circunstancia, algo que le halagase y quisiese apresurarse, a aprovechar la ocasión de hacerse empadronar, oficial y auténticamente como súbdito, en el momento en que venía al mundo. ¿No es extraño que la humillación que causa tal invencible repugnancia a la criatura parezca ser la única cosa creada que tenga atractivos para el Creador? ¿No nos enseñará la humildad de Jesús a amar esa hermosa verdad? Ah, que llegue el momento en que aparezca el deseado de las naciones, porque todo clama por este feliz acontecimiento. El mundo, sumido en la oscuridad y el malestar, buscando y no encontrando el alivio de sus males, suspira por el Libertador. El anhelo de José, la expectativa de María, son cosas que no puede expresar el lenguaje humano. El Padre Eterno se halla, si nos es lícito utilizar esta expresión, adorablemente e impaciente, por dar a su Hijo único al mundo y verle ocupar su puesto entre las criaturas visibles. El Espíritu Santo arde en deseos de presentar a la luz del día esta santa humanidad tan bella, que Él mismo ha formado con tal especial y divino esmero. En cuanto al divino niño objeto de tantos anhelos, recordemos que hacia nosotros avanza lo mismo que hacia Belén. Apresuremos con nuestro deseo el momento de su llegada. Purifiquemos nuestras almas para que sean su mística morada. Nuestros corazones para que sean su mansión terrenal. Que nuestros actos de mortificación y desprendimiento preparen los caminos del Señor y hagan rectos sus senderos. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh raíz sagrada de José, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas del regio palacio, sácanos, oh niño, con tu blanca mano. De la cárcel triste que labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Oh lumbre de oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, di al mísero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Rey de las naciones, Emanuel Preclaro, de Israel Anhelo, pastor del rebaño. Niño que apacientas, con suave callado, ya la oveja arisca, ya el cordero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ábranse los cielos, y llueva de lo alto, y en hecho rocío, como riego santo. Ven, hermoso niño, ven, Dios humanado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, de su niño vean, en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven ante mis ojos, de ti enamorados, besa ya tus plantas, besa ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos, aún más que mis frases, te dice mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Caminando contigo esta Navidad, orando contigo en esta Navidad. Porque naces en silencio, porque naces con dolor, es María quien te acuna con amor. Es María quien te acuna con amor, es María quien te acoge con el más grande amor, es María la sierva del Señor. Es María quien te acoge con el más grande amor, es María la sierva del Señor. Sierviendo contigo esta Navidad, acudiendo contigo esta Navidad. Porque naces en el pobre, en quien lloras sin amor, es María tu consuelo en el dolor. Porque naces en el pobre, en quien lloras sin amor, es María tu consuelo en el dolor. Es María quien te acoge con el más grande amor, es María la sierva del Señor. Es María quien te acoge con el más grande amor, es María la sierva del Señor. Mi regalo para ti esta Navidad, mi don para ti esta Navidad. Es ofrecerme en voluntad, con ternura y humildad. Es María quien nos trae la salvación, es María quien te acoge con el más grande amor, es María la sierva del Señor. Es María quien te acoge con el más grande amor, es María la sierva del Señor.